No quiero que nadie me hable de amor, ya no me canse Yo sufro, ya no lo sé, en su dolor me lo pasé No quiero que nadie me hable de amor, ya no me canse Yo sufro, ya no lo sé, en su dolor me lo pasé No quiero que nadie me hable de amor, ya no me hable de amor Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di Las palabras que todo el tiempo que perdí Me arrepiento ni mil veces de haber confiado en ti Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa Mi pelo rubio, mi cara guapa Mi carina fea, mi cara guapa Quiero salirme en un cuadro de Velázquez Mami, porque no me pinta mi Velázquez Porque siempre salís tú el papa Mami, será que yo no soy guapa? Dime guapa, dime que soy guapa Yo te quiero no pinta, mi chica más bonita, Velázquez Yo te parejo guapa Señorita, Margarita, yo solo complotéme Pero escuche un secreto, yo la estoy pintándote Viste que en el cuadro de Velázquez Se está pintando un cuadro de Velázquez Poe, realista, señora, yo la estoy pintando ¡Ey! ¡Cómo! Estoy haciendo algo revolucionario Llámame Velázquez, extraordinario La niña de Sevilla, vino a subir libre Acelerando todo como se tiene que hacer ¿Entonces yo soy guapa? Sí ¿Verdad que yo soy guapa? Bueno, yo soy guapa ¿Soy guapa? Sí, qué normal ¿Pero por qué esta obsesión? Porque yo soy una niña que se siento Y en el cielo le voy a llenar rico y alegro Y la vida emparece más borrida Tenemos que instartar y entrar Y estas putas de palas siempre quieren mandar Y chiche a mí las palas siempre van a entrar Eh, no, no estábamos hablando hoy ¿Ah, no? ¿Y de qué estábamos hablando? ¿Por qué me dices? Déjame, si quieres guapa no me casaré Y me quedo aquí con... No es normal Yo con 5 años He cumplido después de 5 años Mi mayor miedo sea no casarme Perdón por meterme, eh Pero... Si tu miedo es no casarte, no te preocupes De hecho, ya estás prometida Tú tranquila, eh Casarte te casas Vamos, vamos a ver si te casas Vamos, como que... Como que tu boda es un arreglo histórico Para mantener la monarquía hispánica, eh Es más, a los 15 años tendrás tu primer hijo Y a los 21 morirás por las secuenas de tu cuarto parto La Escuridad Y a los 22 morirás por las secuenas de mi Y a los 21 morirás por las secuenas de tu cuarto parto Y a los 22 morirás por los 23 morirás por el cuarto parto ¡Fue un aplauso para Julián!